Sistema 407 Hechicero está en la casa Cuando estuve en la primera batalla de gallo Le gané a un par y después me quedé en el ensayo Estábamos en esto mucho antes de tu cumpleaños Antes que usara y moño y te gustara vestir de caballo Los porfiaos caen, le rompemos el zapallo Andan picados a locos y en dos tiempos los ametrallos No entiendo de lo que hablan, pala haya se fueron al fallo Sus opiniones son las olas que golpean el faro Se depilan las cejas, luego dicen no es muy caro Me hablan a lo maldito y trabajan en el manpato Yo siempre estuve en la Florida, los pacos patas parrías Al suelo caen los chorros de bebía Ahora eres el Netflix por tanta película De vieja culá ya te sacaron la matrícula Si no entendiste abajo se subtitula Estimula el cerebro desde que estallé en la cuna Bajamos un electrochop, directo a su pop Pese a que salga fuera de una nueva rock Hay tantos raperos pa' llevar hasta agotar el stock Con empleo en palabra o usa como a Nueva York Bajamos un electrochop, directo a su pop Pese a que salga fuera de una nueva rock Hay tantos raperos pa' llevar hasta agotar el stock Se penaron el pan a los bobos de mano en el bol Ni la ciencia ni el tiempo te daré la explicación Mucha ficha en televisión Me acordes a la Lourdes, vete de aquí me aburres Te faltan actitudes, ni con tu grupo puedes Con estos trunitunes Me levanto de la cripta, reinasco, soy artista Vamos por la conquista, sistema más a pista Perdónenme que insista Pero tenemos los dones, las convicciones Pa' decir tabú hasta la vista La riqueza se paga con sufrimiento si eres pobre Exigite el doble, no es mal que por estos lugares Tu presencia sobre, te paso el sobre Estás despedido, sobre todo te recordarás Y mostriste arrepentido Dividido en el temido nido Mis palabras son cristales 47 viajes celestiales Te sigo sus pires marsupiales Aún brillan mis tales manes, el rap real de los Quillayes Está como un electrochop, directo a ese pop Pensé que salga afuera de una nueva rock Hay tantos raperos pa' llevar hasta agotar el rock Con el bling malabrao, un saco a Nueva York Está como un electrochop, directo a ese pop Pensé que salga afuera de una nueva rock Hay tantos raperos pa' llevar hasta agotar el rock Se penaron en panas rumbo con el mano y con A totalidad pura de una escala A totalidad pura de una escala A totalidad pura de una escala Sonida pura de una escala A Letra de una escala Vamos al 18V He intentando la escala A Totalidad pura de otra escala El ingreso a la escala Il ingreso a la escala Quayes Lanad ian uk Puig Cuig ¡Ah, ah, yeah!